Hola gente linda, hola hola. Hello, saludos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esta semana estábamos conversando que se celebra un día llamado Acción de Gracia. Y un dato curioso nos llamó nuestra atención y decidimos que como no tenemos enciclopedia ahora es todo googlearlo. Googlear la historia. Y encontramos datos curiosos. En los datos curiosos que encontramos se dice que este el primer día de Acción de Gracia comenzó para el 1621 cuando Maine Flower arribó a Plymouth en Massachusetts. Y luego que pasaron que sobrevivieron el invierno el año siguiente los colonos decidieron compartir de los frutos de sus frutos con los nativos. Un dato muy bonito y muy interesante. Pero también descubrimos que después del tiempo pasado el tiempo no volvió más hasta celebrarse cuando el primer presidente de Estados Unidos George Washington lo constituye un día nacional y ahí comenzaron las celebraciones. pero llama nuestra atención una palabra y es compartir y ambos decidimos que queremos hacer un reto. primero la palabra compartir dice que es compartir algo o con una persona pero algo con una persona. Los colonos decidieron compartir con los nativos. hoy en día estamos viviendo mucha violencia hoy en día en las noticias donde quiera que vemos ha habido muerte ha habido situaciones por razones de odio aún tristemente lo que está pasando en Israel la palabra compartir está siendo impactada luego del COVID obviamente aumentó más el yo y hemos muerto más a que somos aún en el yo selectivo tratamos de compartir en una manera segura y preguntamos que en realidad deberíamos en esta temporada tomar un momento para meditar y activar la palabra compartir en su esencia real y Nahum y yo conversábamos y decidimos lanzarte un reto ¿y qué decíamos? Bueno mucha gente pues como decía Sonia venimos celebrando lo que es acción de gracias sin saber realmente el significado porque muchas veces pues simplemente adoptamos costumbres sin saber la raíz de las costumbres que celebramos y es bonito pues saber y entender qué es lo que estamos celebrando y aplicarlo pues de una manera en que podamos hacer la diferencia como decía Sonia compartir muchas veces pues se nos hace fácil compartir con las personas que conocemos porque como dice Sonia es una manera segura y a veces no lo hacemos con personas extrañas porque sentimos que a lo mejor nos van a rechazar pero es ahí donde está el reto a tratar de hacer la diferencia porque muchas veces nosotros nos limitamos a compartir con alguien desconocido por el temor al rechazo pero qué pasa si esta persona realmente no nos va a rechazar y al contrario eso va a traer un impacto diferente en su vida entonces la situación es realmente tratar de compartir con alguien que no conozcamos sin tener temor al rechazo simplemente hacer el gesto y tratar de hacer esa diferencia y impactar vida de las cuales pues como decía anteriormente no sabemos si este pequeño gesto va a cambiar la vida la trayectoria que esta persona viene teniendo hasta ese momento esa es la idea eso es lo que se trata eso es lo que estamos discutiendo pues y la razón de este video back to you y así mismo y uniéndome con Naum es bien importante muchas personas van a decir pero por qué compartir Isaías 43 nos dice que aunque pases por el fuego cuando pases por el agua el fuego no te quemará ni el agua te anegará muchos dicen pero Dios si la pregunta es Dios dice va a ver el proceso si pero mi promesa es que el va a estar con que el va a estar con nosotros y ese es el punto si nos ponemos a pensar en nuestro dolor nos olvidamos de los demás y del dolor ajeno ahora mismo te queremos invitar queremos comenzar ese reto no solamente con ustedes con nosotros mismos porque hay que experimentarlo esta semana tomar un gesto olvidarnos de nosotros y hacer algo diferente por alguien compartir algo con alguien y hacerle esa diferencia y darle el significado preciso de lo que es dar gracias salmo 75 dice que aprendamos a dar gracias así que esperamos tus testimonios esperamos tu historia al final de la semana que la compartas con nosotros y medita en esto así que chao chao buen fin de semana nosotros como